Esta tarde vamos a hacer el camino levantando los recuerdos que han sido acabados y enterrados desde aquel verano de 1936 en el que nos gobiernan la brutalidad y la barbarie, la necedad y la petulancia, la ignorancia y el sectarismo. Hace 81 años en estas calles por las que vamos a caminar hubo una cacería de casa en casa de hombres inocentes que acabó en unas horas, al amanecer, con los cuerpos de 25 hombres y una mujer acribillados y asesinados, tirados en el campo de Borja. ¿Dónde se puede encontrar otro hito más determinante en la historia de un pueblo que este trinquete que acaban de derribar? Pues nada, que lo han derribado. Solamente queda un hueco grande para llenarlo de lágrimas. A mí, a los 60 años que estoy vivo, me duele mi pueblo. Este pueblo cuyas calles recorrí de niño. Un pueblo del que un día hube de huir, aunque tardé en saber que era desterrado. Las gentes, estas que prefieren no saber de su pasado, la verdad es que no me duelen, pero hacen daño incurable porque a este pueblo lo tienen muerto sin respetar su vida. Y desde que procuro su memoria, más que nadie me duelen aquellos hombres que fueron asesinados por su voluntad de querer cambiar nuestro pueblo y nuestra historia. Recuerdo esta casa porque era la más pequeña, la más completa de las que había en la calle, en la que viví de niño. Era la casa en la que estaba recogida la familia de Alfonso Marquina, día 23 de julio de 1936, cuando lo asesinaron junto al secretario Martín Domingo. Entre sus padres se refugiaron Vicenta, la esposa del alcalde, con sus hijos Galicia, Esperanza y Armando. A las 4 de la tarde pudieron oír los disparos que desterrajaron los guardias civiles para matarlos. Esta casa también la tiraron un día, sin pensarlo dos veces. ¿Para qué? Verano del 36, verano del 36, pintado de color rojo, los fascistas por Buñuel asesinan a su antojo. Los fascistas por Buñuel asesinan a su antojo. Asesinan por doquier, asesinan sin mirar, asesinan, asesinan y vuelven a asesinar. Y en su frenesía asesino han matado hasta al alcalde. A los fascistas matar les suele salir de balde. Ya los perdonará Franco, ya los perdonará el cura. Los fascistas asesinos tienen la cara mudura. Y los hijos de sus hijos que vienen a ser sus nietos, miran hoy para otro lado, sin memoria ni respeto. Contra el olvido, memoria. Contra el fascismo, justicia. Las heridas del pasado, sin verdad, no cicatrizan. Contra el olvido, memoria. Contra el fascismo, justicia. Catrician las heridas del pasado, sin verdad, no cicatrizan. Catrician las heridas del pasado, prima mía, sin verdad, no cicatrizan. Ahora, función del entrecejo, si la conseguís divisar, la casa mirando al cielo, podéis comprobar que desde esa torre pequeña y estirada pudiéramos haber cumplido todos nuestros sueños. Y como prueba de que no pararán ni ante nadie, ni ante nada, ni humano, ni divino. Y que todo que esté en contra de su querer saltará, como reventó la república. El silencio es el cómplice de todo aquello que se cae. Todos los que callamos somos cómplices. La sociedad es cómplice. Destapar y reconocer estos crímenes, y en la medida de lo posible, dar una satisfacción a su memoria, debería ser lo normal en una sociedad culta, que ha de ser sensible a los problemas que producen todas las violencias y tiranías. No importa que sigan honrando la memoria de los criminales, ni el dolor que produjo su construcción, ni el desafío que supone que aquellas piedras se labraran con sudor y sangre republicana. Parece ser que todos confían en la falta de memoria de la gente. Destruyen unos recuerdos sin pudor ni escrúpulo. Y saben mantener levantados los otros recuerdos de dolor y olvido. Todos recuerdan y hacen que los recuerdos nazcan en 1936. Todos quieren que nuestra historia empiece en 1936. Con su transición y su democracia. Con su mural y sus costumbres. Con sus vírgenes, sus santos y sus procesiones. Con sus vírgenes, 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 sus vírgenes,